Bueno amigos, ¿cómo están? Y empezamos un gameplay con Japón que es súper interesante. Tiene una economía totalmente cerrada, es ultra conservador, tiene grupos cambiados. En lugar de tener la facción militar, tiene a los samurái. Y en lugar de tener a la aristocracia, tiene al shogunato. Y bueno, es todo ultra cerrado. O sea, es como la gran isla cubana, tiene aislacionismo, tradicionalismo, o sea, no comercian, están aislados. Tiene servidumbre. Lo único que no tiene tan malo es que la iglesia no está del todo metida en el estado, está metida a mitad de camino. Tiene como una especie de monarca, que es el shogun. Calculo. Y bueno, obviamente no hay elecciones, no hay nada. Gobierno aristocrático. Nacionalismo, son como raza superior, se creen ahí. Es como que, bueno, eso siempre fue muy muy de Japón, que se sentían como superiores a los chinos y coreanos. Bueno, los chinos también se creen superiores a los japoneses, todos se creen superiores a los demás. Tienen ejércitos de levas, o sea, los señores feudales manejan los ejércitos. Es decir, en leyes lo peor, no podemos comerciar con nadie, tenemos el mercado exterior cerrado. Y vamos a tener que vivir con lo nuestro, lo cual es bastante divertido porque tiene absolutamente de todo. Y vamos a buscar la primera oportunidad de cambio para tratar de hacer cambios en las leyes. Pero es bastante difícil porque el shogunato los tiene bien agarrados. O sea, como les decía, es como la gran isla cubana. Muy bien. Así que nos ponemos a construir directamente. Construcciones. Y vamos a hacer centros de construcción, que es lo que más necesitamos por ahora. Bueno, puse tres a construir, ya están acá abajo. Y los estamos haciendo de madera, no tenemos hierro, pero puse el método de construcción en hierro. Porque quiero que vaya al 20 puntos más rápido y después voy a pasar a madera. Pero por ahora quiero que vaya rápido, pese a que tenemos abstinencia de madera. Se va a sentir un poco más tarde el efecto. Así que bueno, vamos a seguir usándolo. Y cuando vemos que los números van bajando, vamos a... Seguimos haciendo centros de construcción, desparramados. Porque lo que quiero es subir este número para que el ingreso equipare a cero. Y tener la mayor cantidad de puntos de construcción. Estamos en 22. Y todavía tenemos un superávit. Así que vamos bien. Vamos a hacer otros centros de construcción. Los voy haciendo medio separados porque... Después vamos a querer convertir algunos a de madera. Y otros que sigan en hierro y cosas así. Si los meto todos en una sola provincia, después tengo que convertir toda la provincia de hierro a madera. O viceversa. Y no me sirve. Venimos con más 13. Y pero como tenemos una abstinencia tan grande de madera, vamos a ver. Ahí está. Lo pasamos a madera. Y ahora estamos en más 16. Pero se fue la alerta. Vamos a seguir con la penalización durante un tiempo. Pero ya agarramos algo de velocidad en el tema de construcción. Hacer los centros de construcción. Como verán, evidentemente tenemos algunos centros de madera. Porque si no, ya estaríamos en déficit total. Y acá tenemos los aserraderos. Que ya están trabajando. Por eso el precio de la madera todavía no se va tan a las nubes. Y si lo podemos pagar. Seguimos con un más 15. Y haciendo centros de construcción. Y más centros de construcción. Vamos a pausar para que no se nos escape. Y vamos a pagar 2 cada lugar. Ah, y en cuanto a tecnologías. Estamos buscando el motor atmosférico. Pero para eso vamos a hacer estos de acá arriba. Porque si no recibimos penalidad al bajar el motor atmosférico. Sin tener resuelto los del nivel superior. Así que bueno, vamos capa por capa. Porque el motor atmosférico nos va a servir bárbaro para sacar minerales más rápidamente. Y no les dije, pero metí impuestos absolutamente a todo. Fíjense. Ya que como Shogun tenemos una autoridad bestial. Y esa es la gran ventaja que tiene el Shogunato. Nuestro sistema de recaudación de impuestos es un desastre. Pero recaudamos un montón de impuestos a través de los edictos ahí al consumo. Los impuestos al consumo. Y está bastante bueno ese sistema. Por lo tanto, si bien Japón tiene un problema. Si cliquemos cualquier provincia vamos a ver que, por ejemplo, en la capital tenemos una penalización del 70% en la recaudación de impuestos. Y es porque no hay centros administrativos para tanta gente. Hay muchos japoneses. Pero no le alcanzamos a cobrarles. Y no me preocupa tanto porque la mayoría son pobres. Entonces si hacemos centros administrativos para cobrarles no les vamos a sacar un banco. Y vamos a gastar más en administrativos. O sea que nos viene bien que el Shogun tenga tanta autoridad. Ah, y vamos a hacer otra cosa. Formas de gobierno. Como ven, no podemos reclutar a nadie. Estamos bastante aislados. Y formas de gobierno. Tenemos una aceptación del 70% que no me gusta. Así que vamos a cambiar el gobierno. Y acá esta tiene 100% y esta tiene 100%. Así que vamos a ir por la iglesia y Shogun. Y entonces ahora tenemos un gobierno con 100% de legitimidad. Y si bien tuvimos un pequeño impacto en la cantidad de leales. Ahora vamos a empezar a tener leales porque tenemos un gobierno con 100% de legitimidad. Fíjense que está en 12.000, 13.000 y va a seguir subiendo. Vamos a ver cómo vienen los centros de construcción. Estamos en más 5. Dentro de muy poco ya vamos a tener que hacer aserraderos. Y vamos a empezar ahora. Pause. Aserraderos y vamos a ordenar por... Automáticamente me ordena en todas las provincias porque en todos lados tengo algún centro de construcción. Que es justamente quien consume la madera. Así que vamos a hacerlos bastante distribuidos. Así que bien termina este centro de construcción. Ya empezamos a trabajar con los aserraderos. Y ahora sí estamos con un déficit de menos 9. Porque la madera está por las nubes. Vamos a ordenar igual por precio. No podemos comprar. Así que tenemos que ver... Bueno, por las nubes está el combustible, el opio, la carne, frutas y maderas. Que están en más 66 y eso hace que el costo de la construcción se vaya a las nubes. Si pausamos acá dice... Gastos temporarios, 41.000 libras. Y esto es mayormente porque estamos gastando mucho en madera. Si nos fijamos acá, wood, que es madera. Ahí tiene las maderitas. Estamos gastando 33.3. Porque la madera está cara. Y bien bajemos... Hagamos más aserraderos. Va a bajar el costo de la madera. Y este menos 10 se va a ir equilibrando un poquito. Ahí se hizo uno. Estamos en un más 300. También depende mucho... Porque si están construyendo algo en el sector privado... Nos saca puntos de construcción a nosotros. Que tenemos 38. 38. Si el sector privado no hace nada, nosotros podemos hacer más. Entonces al hacer más, gastamos también más. Pero bueno, vamos a hacer más madera para... Tener un pequeño exceso de dinero. Vamos a ver los precios. A ver cómo está. La madera ya bajó un poquito. Pero sigue cara a más 54. Así que vamos a seguir haciendo mucha, mucha madera. Vamos a ordenar por rendimiento. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer distribuido. Así no sobrecargamos la infraestructura de una sola provincia. Ah. Por ahora vamos a dejarlo así. Pero vamos a bajar los sueldos de los constructores. Y al ejército vamos a llevarlo a una mínima expresión. Vamos a desmovilizarlo completamente y dejar solo 5 batallones en la capital. Cosa que si hay alguna revuelta, el ejército está de nuestro lado. Ah, bueno. Podemos hacer hasta 25. Bueno, vamos a ir. Puse 10 batallones en la capital. Seguimos haciendo cerraderos. Y esto me permite poner los sueldos de los militares altos, ya que tenemos poquito. Ah, ahora no los podemos mover porque no tenemos, bueno, no importa. Bien, se terminó el primer foco. Vamos a ir directamente ya por el motor atmosférico que es para mejorar la extracción de hierro. Y también de esa forma poder hacer herramientas de hierro. Bueno, por ahora seguimos con la madera full. Más 12. Ya podríamos hacer algún centro de construcción más y lo vamos a hacer inmediatamente. Vamos a ordenar por población. Mejor dicho por infraestructura. Donde tengamos más infraestructura. 2, 3, 4. Ahí vamos a meter más centros de construcción. Dos centros de construcción. Los pasé al tope. Y estamos en más 12. Ya se hizo un centro. Ahora se hace el otro. Y a medida que más centros de construcción consumimos más madera. Pero bueno, vamos haciendo más cerraderos para compensar. Estamos en un más 6. Así que podemos subir estos otros dos. Y ahí están. Más 2, más 6. Más 7. Estamos bien. Ingreso. Se me corre la pantalla. Seguimos con los aserraderos. Nuestros puntos de construcción están en 46. Están más 1.1. Vamos a ver los precios. Bueno, seguimos haciendo esa madera. Y es hora de que ya llegue a hacer algo de ejército. Porque estamos totalmente indefensos. Más 1.9. Vamos a hacer otro centro de construcción. Estamos en 46. Con superávit. Sobre que tengo un poquitito de superávit. Llamando a otro centro de construcción. Y quiero tener un pequeño déficit. Total, tenemos una reserva más o menos importante. Estamos en menos 1. Y ahora estamos haciendo el ejército en la capital. Porque la capital siempre nos va a responder en caso de revuelta. Pero. El Act Professional Army. Perfecto. El tema es que al Yogunato no le va a gustar. Professional Army. Sí, el Yogunato no se opone. Lo deben pedir ellos. Así que vamos por ejército profesional. Que es una ley ideal para pasarla al principio. Porque después la facción de los militares pierde fuerza. Estos dos quieren hacer un duelo. Les digo que no. Y favorecemos a los intelectuales. Les decía que esta ley es importante pasarla a entrada. Porque la reclama la facción militar. Y la facción militar después prácticamente desaparece. Entonces perdemos la oportunidad de tener el ejército profesional. Que es súper importante. Porque nos permite tener hasta 100 unidades por provincia. Bueno, ya estamos terminando de hacer los 10 batallones. Vamos a hacer algunos barquitos también. Para poder ver si podemos desembarcar ahí en Brunei. No sé si tenemos derecho a tener marina. Veremos. Porque estamos tan aislados que no sé. Sí, evidentemente sí. Bueno, vamos a hacer dos de estos barquitos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro mejor. Y nada más que eso. Porque tardan un tiempo bastante largo en reclutar. Así que vamos de entrada. También me gustaría tener universidades. Pero como estamos con un déficit más o menos importante. Vamos a recauchotar la economía. Está en más 51. Carísima la madera. Así que vamos a darle a eso. Muy cara la madera. Vamos a organizar por rendimiento. Ahí está. Y estamos con 48 puntos y todo a madera. Estamos en 1.9, 2.2. También me gustaría hacer universidades. Que va a ser fundamental. Para sacarnos el problema este. Canvase al público sobre este rato lento. Procure una copia. Con nuestros complementos a TLN. La ficción debería permanecer en entretenimiento. Bueno, elegimos la segunda opción. Que incrementa, gastando algunos mangos. Incrementa más la posibilidad de pasar la ley. Estamos en 38%. Y ya estamos en la segunda etapa. Bueno, ya pasa. La tercera es la etapa de votación. Seguimos haciendo maderas. Estamos en más 2. Ahora lo que la madera baja. Y 48 puntos. A ver si los métodos de producción se han mejorado. Alguno de ellos. Bueno, seguimos todo medio igual. Necesitamos ese motor atmosférico. Acá vamos a pasar a fruta. Que nos sirve para generar un poco de azúcar. Que tampoco tenemos. Más 2.5. Podemos ya hacer otro centro de construcción. Vamos a meterlo ahí. Donde tenemos más espacio. Más infraestructura. Porque hasta que no tengamos ferrocarriles. Medio que tenemos que arreglarnos con esa infraestructura. Obviamente podemos hacer puertos. Y la cantidad de leales. Fíjense. Ya estamos en 1.2 millones. Nada despreciable. Solamente 175.000 en contra. Eso es lo que tiene el yogunato de bueno. Que la gente es muy leal. Y fíjense. El yogunato está alegre. Happy. Más 6. Los religiosos. Más 6. Neutral. Leal. El ejército está chocho. Que estamos basando. Ejército profesional. Y los campesinos más 6. Pero a medida que sigamos con la lealtad. Es al 100%. Y la discriminidad en el gobierno. Vamos a seguir juntando. Leales. Y por lo tanto. Aumentando la lealtad de las facciones. Que nos da muchos bonos interesantes. Y a su vez. Estamos mejorando el nivel de vida de la gente. Dándoles trabajo bien pago. Por ejemplo. Vamos a cliquear cualquiera de estos. Está plena ocupación. Está generando ganancia. Y los salarios se dan en 2.4 en promedio. Todavía un poquito bajo. Pero ya van a ir mejorando. Vamos a ver que podemos construir ahora. Estamos con escasez de barcos de guerra. Pero no importa. La madera sigue cara. Así que vamos a seguir con madera. Mucha madera. Mucha madera. Máximo rendimiento acá. Y ahí va. 6 aserraderos más. Se hacen rápido. Y eso hace que haga gente rica. Los dueños. Los aristócratas. Y a los aristócratas. Sí les estamos aplicando impuestos. Modifiers. Plus 1 Max Health System. Institution. Seguimos con los aserraderos. Bueno. Allí tenemos ejército profesional. A ver si quieren alguna otra ley. Sí. A ver. En act. Explotación colonial. A ver. A ver esta explotación colonial. Si tiene oposición. Sí. Tiene una pequeña oposición. A ver quién se opone. El proletariado. Vamos a dejarla crecer un poquito. Y vamos a tratar de. Ah. Me olvidé. Ya que tenemos muchísimo poder de autoridad. Vamos a promocionar facciones. Sobre todo. La de los intelectuales. Bolster. Que es promocionarlas. Y entonces van a ir subiendo un poquitito el poder. Acá tiene este simbolito. Que es que va subiendo de poder. También me interesa subirle de poder. A los industriales. Industriales. A la clase media. Simplemente porque todos los que les sumo poder. Bueno. No puedo poner más. Tengo que sacar. Algún impuesto. Cuando más grupos promocione. Más gente le voy a sacar al Yogunato. Así que no es tanto porque quiera promocionar al otro grupo. Sino porque quiero sacarle poder al Yogunato. Pero todavía nos beneficia esa super legitimidad que tiene para generar leales. Tenemos ingresos positivos de vuelta. Así que podemos hacer otro centro de construcción. Vamos a hacerlo acá. En el exterior no podemos intervenir. Todavía nuestro ejército es atrasado para hacer un desembarco naval. Estamos todavía con los sables samuráis. Ahora vamos a pasar este arriba. Puntos de construcción 50. Déficit de 9. Porque el sector privado no está construyendo nada. Sobre que el sector privado construya algo. Ahí vamos a tener menos déficit. Porque los puntos de construcción se van a dividir entre los dos. A ver qué podemos hacer. Y lo que más se está gastando el gobierno es madera. Así que vamos a seguir con la madera. Es un mundo maderero. Y vamos a ver dónde tenemos lugar. Acá tenemos lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se hacen volando. Se hacen volando y generan aristócratas. Y los aristócratas pagan impuestos al consumo. Menos 11. El sector privado está ahorrando para hacer algo. Está tardando bastante. Así que debe ser una construcción importante. 79. Como tenemos un método que es malísimo. Que es tradicionalismo. Ponen muy poca plata en los fondos de inversión. Los aristócratas y capitalistas tienen penalizaciones. Así que acá está. Menos 50. Ponen los capitalistas. Menos 50 ponen los comerciantes. Menos 25 ponen los... Este que no sé qué son. Y... Y bueno. Los aristócratas. Así que... Todo mal. Los aristócratas son los menos penalizados. Pero tampoco es que pongan mucha plata. Es decir, pondrían un 7,5 los aristócratas. Y un 10 los capitalistas. Seguimos haciendo los centros de madera. Y volvemos a tener un super hábit. Vamos a ver la recaudación total efectiva. Es más 66. Bastante bien para la época. Pero se nos sale la posibilidad de hacer otro centro de construcción. Centro de construcción. Donde tengamos más infra. Y acá. Vamos a mandar centro de construcción. Todavía ni siquiera estamos en etapa de pasar a la edad de hierro. Fíjese. Podemos pasar al hierro. Pero no tenemos métodos de explotación del hierro eficiente. Así que... Y bueno, hasta que no tengamos motor atmosférico. Ni soñar. Bueno, a ver qué era lo que está haciendo el sector privado. Una fábrica de muebles. Pensé que iba a ser un astillero o algo de eso. Bueno, mirámos los precios. Deberían hacer un astillero. Madera, 27. Seguimos con la madera. 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya no nos entra más en la capital. Era el último lugar. Y están pagando muy bien 5.2. ¿Se acuerdan que en el otro estaban pagando 2? Bueno, acá están pagando 5. Vamos a ver en este otro lugar, por ejemplo, cuánto están pagando. 2.3. Se ve que en la capital paga más. Porque hay más demanda, más industrias que pueden pagar más. Y los precios suben. Cuando uno más se aleja. Menos industria, menos todo. Menos demanda. Los precios bajan. Pero también baja el costo de vida. Estamos con menos, muy poquito. Centros de madera. Y voy a cortar para pensar un poquito qué seguimos haciendo. Bueno, ya decidí. Y la salida para esto va a ser la innovación y la tecnología. Así que vamos a llenar la capital de universidades. Vamos a gastarnos una buena cantidad de plata en tener las universidades trabajando a pleno. Ya que prácticamente no tenemos, de hecho, no tenemos. Nuestra capacidad está en 50. Y vamos a llevarla a 130. Así que necesitamos, no sé, tal vez unas 50 universidades. O 20 o 30. Vamos a hacerlas. Y pensé en pasar esta ley porque me interesa ver este radical, qué es lo que tiene en la agenda. Después de esto va a querer pasar otra ley. Y esa forma nos va a ir ayudando. Y creo que los que se oponen son los proletarios que no se oponen demasiado fuerte como para hacer una revuelta muy importante. Aparte no existen comparado con los que yo voy. Así que ya vamos a hacer eso ahora directamente. Vamos a pasarla e intentar pasarla. Y estamos con unas clases miserables, 5% nada más. Pero bueno, por ahí salen eventos interesantes que tal vez nos ayuden. Y vamos a meterle con todo, con las universidades. Acá tenemos universidades. Vamos a ponerlas en la capital. 1.9 millones. Y chum. 10 universidades. Vamos a empezar porque tenemos una capacidad de 28. Así que quiero tener un poquitito de margen. Pero bueno, 10 universidades para empezar están muy bien. Pero se me pasó volando el tiempo. Así que cortamos acá y seguimos en el siguiente episodio. Que por ahí ya están viendo ahí mismo el link en el video. En la pantalla. Así que gracias por acompañarme. Les mando un gran abrazo. Que sigan muy bien. Chau chau. Chau.